Y en Laguna Paiva, al igual que en muchísimos otros puntos de la provincia de Santa Fe, los vecinos y vecinas están cansados porque los robos, las entraderas, los arrebatos son moneda corriente. Y les contábamos hoy al comienzo que por estas horas se iba a realizar una concentración en Laguna Paiva y allí está nuestra compañera Silvina Cian. Buenas noches, Silvi. ¿Qué tal, Jimena? Muy buenas noches. Así es, ¿no? A las 20.30 estaban citados todos los vecinos. La cuestión de la inseguridad es un tema que preocupa muchísimo a todos los paivenses. Vamos a decir que recién ahora están saliendo de sus trabajos incorporándose a lo que es este pedido de seguridad. No hay hora, no hay día, no hay horario en que no sean víctimas de arrebatos, entraderas, robo. Una situación inexplicable. Vamos a charlar en primer momento con Silvana, que bueno, Silvana, vas a contar un relato que se repite casi en todos. Muy buenas noches a toda la comunidad. Sí, lamentablemente hoy nos autoconvocamos acá en la Plaza Central debido a las distintas entraderas que tuvimos. Fuimos damnificados ya hace tres robos consecutivos. Y bueno, la verdad que dijimos basta. Basta porque no tenemos respaldos, porque no tenemos seguridad, que es lo que venimos a buscar. Y bueno, queremos una solución. Venimos a buscar justamente una solución. Que nos den apoyo y que esto se termine. Bueno, usted también como vecino hace muchos años viene padeciendo todo esto. ¿Qué se ha agregado? ¿Más violencia? Mire, la sociedad en su conjunto es mucho más violenta de que de muchísimo tiempo, ¿no es cierto? En la actualidad, Gómez, lo que no me explico es por qué hay tanta, tanta delincuencia. Porque yo soy un hombre de seguridad. El que me conoce sabe quién soy. Bueno, pero Gómez, lo que nosotros le pedimos a las autoridades únicamente es que se cumpla simplemente con lo que se prometió. En todos los niveles, en todos los niveles. Pueden ser niveles municipales, comerciales, nacionales. Entonces, si yo soy funcionario, tengo que cumplir mi función. Si la dejo de cumplir, ya no estoy defraudando al pueblo. Entonces, acá, como es, nosotros, ideología política para hablar un montón. Pero en verdad, en verdad, acá se autoconvocó, como dijo usted, como es la señora, por un montón de hechos. Y yo me tengo que sumar, ¿por qué? Porque no tengo que esperar que me toque a mí. Porque el señor sería egoísta de mi parte. Pero como conozco cómo se maneja el sistema, acá no solamente se toma, acá es la autoridad local, ya sea policial, municipal, y después si vamos a la justicia, la justicia también. Vamos a ir a otro testimonio, Noelia. Bueno, vos también venís con reclamos desde hace muchísimos años. ¿Qué ha cambiado ahora? No, nada, sigue todo igual. O sea, nosotros el último robo fue muy grande, y como a otras personas también más. Así que no hay un cambio, o sea, cada vez está peor. ¿Son menores, mayores? ¿Qué notan ustedes? Hay de todo tipo de edades. No hay un rango de edad, sino que es amplio. Exacto. Sí, sí. ¿Qué podemos agregar a lo que dicen las vecinas? Mira, yo no he sufrido ningún delito, gracias a Dios, pero soy solidario con la gente que lo sufre. Tengo una hija que le robaron dos garrafas, ¿viste? O sea, en forma directa. Bueno, pero lo que está sucediendo, lamentablemente, yo no voy a decir que no tienen cierta capacidad como para salir a recorrer, ver. Entonces, si vos vemos aquí que hay patotas de 10, 12 muchachos que recorren las 2 a las 3 de la mañana, yo te puedo asegurar que soy una persona que me acuesto muy tarde. ¿Hay cámaras de seguridad en la zona? Sí, hay. ¿Hay patrullaje? Sí, pero quizás necesitarían más, tendrían que tener más refuerzo la comisaría de Laguna Paiva, porque quizás por ahí los patrulleros lo usan para otras cosas. Bueno, el pedido de los vecinos, ¿no? Mayor presencia policial, que no se repitan estos hechos. Ya Laguna Paiva dejó de ser esa ciudad tranquila donde reinaba la paz, donde los vecinos podían dejar la bicicleta, donde podían sentarse en la vereda. Ya nada es seguro ahora. Eso que nosotros contamos hace algún tiempo atrás en las grandes ciudades se está replicando en Laguna Paiva. Los vecinos exigen más seguridad a las autoridades y volver a recuperar la tranquilidad que caracterizó a esta ciudad. Muchas gracias, Silvi, por compartir con nosotros estos testimonios. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.